RIVAL DE MI CARIÑO Quiero que me dejes, me duele que te alejes, que ya no vuelvas más Don Alejandro no está Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Rosa Tu padre me ha dicho que me quieres Que te saque de aquí Que te lleve conmigo ¿Dónde está mi padre? Ha tenido un accidente ¿Grave? Está muerto Ahora yo veré por ti Ya no tienes ninguna deuda con Alejandro Suárez No tienes por qué soportarlo más Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no tienes por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor ¡Gracias!